Ramírez, que tachento Ramírez, hoy veremos historia, Ramírez. China, durante miles de años ha sido un bastión comercial tan grande y vasto, que todos los pueblos de la tierra querían sus productos y comerciar con estos. Desde Roma hasta el día de hoy. Hoy veremos la historia de como el cartel de la droga del imperio británico, también conocido como la compañía de las indias orientales, desmembró a la dinastía King, inspirados en la más corrupta ambición. También porque todas las civisas de plata estaban en China XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Las guerras del opio, no como fueron, sino como pudieron haber sido. En realidad sí veremos como fueron, pero de una manera satírica. Dinastía King. Dinastía King. Estos que se hacen llamar europeos son muy buenos comerciantes. Sí, mi emperador. Pero también tienen muy buenas armas, aquí vienen muy pocos, pero si vienen muchos nos pueden conquistar. Ambicionan nuestros productos. China debe aislarse, solo aceptaremos plata de estos, ya que casi ningún producto que estos venden nos interesa. El puerto de Cantón será el único lugar abierto al comercio para estos bárbaros. Sí, mi emperador. Años después. Junta de la Compañía de las Indias Orientales. Caballeros, los chinos en todos estos años han acaparado mucha plata, se trata de su principal divisa, no quieren casi ninguno de nuestros productos. Sin embargo, se trata de un mercado de millones de personas, nos estamos perdiendo de ganancias millonarias, y ya hemos perdido demasiada plata. Debemos encontrar la manera de venderles un producto que ellos quieran y con el cual debamos recuperar cuanto antes toda la plata que han ido acumulando, ya que, como he dicho también estamos gastando mucho oro al intercambiarlo por plata, pero al mismo tiempo les llevaremos la fabulosa cultura occidental, el cristianismo y les haremos saber que su visión del mundo es atrasada y no vale igual que la occidental. ¿Alguna propuesta? Señor, vendámosles opio procesado, podemos producirlo masivamente en la India. ¿Y qué es eso llamado opio? Señor McFlurry. El opio, señor, es una droga. Les venderemos drogas, o si o si o si. Señor McFlurry, eso terminará destruyendo a la sociedad china. Señor Smith, ¿desde cuándo le ha importado a la compañía de las Indias Orientales los pueblos con los que comercia? Nosotros solo vendemos, los drogadictos son ellos. Si cierto, bueno, ahora que nos convertiremos en un cartel de droga, pongan unos corridones. Arránquese Mr. McFlurry, cero miedo, tráigase a toda la plebada que nos vamos a tomar la plaza china. Mi emperador, traigo a su majestad malas noticias. Además, aparte de todos nuestros problemas, estamos teniendo una fuga de plata masiva. Después de todo, creo que basar nuestra moneda principalmente en la recaudación de impuestos en plata está dejando de ser una buena idea. Ahora, los ingleses están vendiendo opio como dulces y churros. Antes solo los nobles decadentes podían pagar esa droga tan cara, pero ahora que los británicos la producen y la venden en cantidades que la hacen accesible a todo el pueblo llano, sus súbditos mi emperador, los cuales millones de estos viven en la miseria, alivian esta misma con opio, un gran sector de nuestra población está enviseado y corrompido, los campesinos y los artesanos se gastan hasta dos terceras partes de su salario en opio. ¿Qué hacemos? Prohibiremos totalmente la venta de opio, esta se castigará con la muerte. Cualquier barco extranjero que tenga opio será registrado y requisado, no importa su nacionalidad. Destruiremos el opio, también envíale una carta a la reina Isabel de Inglaterra preguntándole por qué si el opio se usa limitadamente en Inglaterra. ¿Por qué aquí los comerciantes lo pueden vender como dulces? Sí, mi emperador. Una gran incautación del opio de 1839 se trató del detonante que daría lugar a la escalada del conflicto. La primera guerra del opio había comenzado, esta se prolongaría hasta el año de 1842 con una victoria británica aplastante. La primera guerra del opio de 1839 se trató del opio de 1839. Ver China me da ansiedad. Así es, amigos míos, los dogues históricos han vuelto para quedarse. Por supuesto que este no será ni por asomo el único contenido que se producirá en el canal. Ampliaremos cada vez más el contenido, pero sí que es una verdad que a petición de muchos de ustedes, quienes hacen posible esta comunidad, también producirán estos tan divertidos episodios amigables para toda edad, para verlos en familia incluso. Muy pronto estaré también anunciando nuevas colaboraciones con otros excelentes canales y podcasts sobre historia, que vendrán más pronto de lo que esperan. Sin más, les deseo un excelente día y nos vemos muy pronto en un próximo video.